Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Llegó el día, llegó el evento porque se están acá siguiendo el vivo de Encuentro Verde y han estado hoy tempranito por la mañana en la plaza Rivadavia. Ya sabrán que hace cuatro años que este espacio es parte de la vida de los vecinos y vecinas de Lincoln y es un espacio que promueve la producción familiar de alimentos, la economía social y justamente el encuentro entre los productores y los consumidores de Lincoln y también que se articula con las experiencias de la región y queríamos acompañarlos en este momento donde los festejos o las actividades públicas como se haría de haber de recitales, de sorteos, de invitados, no son posibles durante la pandemia pero sí darnos esta charlita y este encuentro virtual con nuestros amigos y amigas de Encuentro Verde a través del Facebook Live. Así que vamos a comentarles que estamos, ven acá varias caras presentes algunos, algunas de las que forman parte y es imposible que exista el espacio que durante un ratito, supongo unos 40 minutos, una horita vamos a estar compartiendo experiencias las voy a presentar y después lanzamos la charla está Paz Pazone, ella es agente de Pro Huerta en la agencia Lincoln ya la conocen pero por las dudas la vamos a renombrar y de parte del INTA está también Elisa Vicondo, trabaja en la administración de la agencia pero es bibliotecaria, promotora cultural y obviamente con una actividad comunitaria como es Encuentro Verde es una pieza clave del trabajo de la agencia y la responsable técnica o jefa, no quería que digamos la jefa interina pero Mariana que esté un poco a cargo de todo lo que pasa en la agencia de INTA Lincoln y también nos está acompañando, se encuentra Franco Machado acá me hice un machete, para no decimos los nombres, no eres técnico agropecuario es maestro de enseñanzas prácticas en la Escuela Agraria 1 de Lincoln después me voy a contar algunas experiencias que han tenido con los chicos participando en la feria, se encuentra Cecilia Bazana también parte del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires es la gente territorial y seguramente la habrán visto corriendo de un lado para el otro siempre temprano o llamando por teléfono junto con Elisa a ver si andaba todo en orden y nos acompaña por parte del municipio Marisa Serenal Secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad también la tendrán en estos momentos con mucha presencia en distintos lugares y le agradecemos que se haya sumado hoy y de los feriantes quienes con su puesto también construyen que esté ahí presente, hubo varios feriantes que no se podían conectar pero bueno, se pudo sumar Guillermina Torres que es parte del grupo cooperativo de trabajo inclusivo y creo que estamos todos, todas presentados la idea es compartir y ver qué ha pasado estos cuatro años de Encuentro Verde de los cuales dos festejos nos encontramos en pandemia y aún así veíamos las fotos de la mañana la feria muy nutrida y con protocolos pero bueno, Paz, contanos un poquito cómo lo están viviendo cómo están atravesando este momento y puntualmente cómo vivís estos cuatro años de este proyecto que ya es parte de las ferias que hay en toda la provincia de Buenos Aires ya está institucionalizada de alguna manera y la verdad que con mucha alegría de poder celebrar los cuatro años de la feria este nuevo aniversario aunque de esta manera, de la virtualidad hoy a la mañana se pudo realizar la feria los huerteros, los emprendedores pudieron realizar las ventas poder estar en contacto con los consumidores con la gente de Lincoln que les gusta estar consumiendo este tipo de productos frescos, cercanos de los productores locales y bueno, la verdad que fue muy lindo sabemos que no podemos hacer grandes eventos como estábamos acostumbrados en otras épocas pero bueno, igual pudimos hacer la feria quizás una feria más chica en realidad de igual tamaño a cuando empezó nosotros empezamos allá en el 2017 en el patio del INTA y haciendo una experiencia de que los huerteros con excedentes y las instituciones que estaban vinculadas a la huerta tengan una experiencia de comercialización y esa experiencia duró todo este tiempo y fueron los segundos miércoles de mes ininterrumpidos hasta que comenzó la pandemia así que bueno, fue pasando mucha gente muy valiosa algunos todavía continúan en la feria pero todos están y son parte de este encuentro verde Buenísimo y en esto obviamente este trabajo se tuvo que ir articulando con distintas organizaciones e instituciones y el municipio que también tiene un rol importante en lo que es el ordenamiento del espacio público más ahora en esta pandemia contando Marisa por qué desde el área de cultura y educación muchas veces terminamos siempre con el área de producción pero por qué después del área justamente de cultura y educación que se vincula a esto y cómo han podido también organizarse para que se pueda llegar ante este espacio en este contexto tan particular Bueno, buenas tardes la verdad que feliz de poder estar hoy en este encuentro y a pesar del tiempo de pandemia poder celebrar nosotros desde cultura y educación tenemos como eje transversal todo lo que es medio ambiente y todo lo que tiene que ver con la cultura del trabajo y siempre nos hemos reunido con la gente del INTA con distintas instituciones para promover todas estas cuestiones y bueno, desde un comienzo tenía que ver con lo cultural con volver a aquellos trabajos de la huerta en los barrios en las familias lo hicimos como eje transversal dentro de educación y con mucho éxito porque uno ve que que toda esa semillita que lleva tiempo porque esto tiene que tener continuidad se va haciendo todo un proceso va quedando y va brotando y ahí no solamente en la ciudad cabecera de Lincoln sino también en las localidades estamos trabajando en este sentido y pudimos sumar muchas instituciones educativas de los distintos niveles que trabajan en pos de estos criterios yo digo que la huerta no es solamente lo productivo la parte de lo que uno puede cosechar sino también lo que tiene que ver con los valores la paciencia el construir un vínculo especial y el respeto por el otro y también por lo que son los recursos naturales así que en ese sentido empezamos a trabajar nos comprometimos tenemos también en un momento llevamos a tener dentro de las bibliotecas barriales en la ciudad cabecera las distintas huertas y bueno y una cosa fue llevando a la otra y por supuesto apostando y acompañando a las chicas de Pro Huerta para que este espacio sea de todos y como vos bien dijiste al comienzo ahora nos faltan por ahí la música la parte cultural de eventos pero que si Dios quiere en algún momento lo volveremos a hacer pero como siempre acompañando y la verdad que el espacio que se han ganado dentro de la plaza principal de la ciudad es un espacio hermoso en el cual se visualiza un montón de trabajo bien y eso que tiene que ver con una trayectoria que Paz decía arrancó pero no, no es que la feria se armó en un mes hubo un trabajo previo en la agencia en la cual se fueron tomando información de los productores mapeando capacitándose y ahí pues quería pasar un poco a la palabra a Lisa y a Malena ¿no? cómo fueron articulando el trabajo este de Pro Huerta de Paz que puede estar en dos distritos y hay siempre esa demanda constante de ir a visitar las huertas en los espacios comunitarios y las escuelas cómo se le dio ese marco organizativo desde la agencia para que los productores y la comunidad sientan que era posible llevar adelante este espacio así que bueno cuéntenme cómo fueron acompañando y cómo fueron transformando de alguna manera lo que era un proyecto en una realidad ya de cuatro años cualquiera de las dos vamos con Elisa que ahí me bloqueó dale bueno primero saludar a todo el grupo creo que comenzamos haciendo un filtro con la gente que iba a retirar semilla porque ahí mismo en la planilla uno consulta si es para autoproducción o consumo familiar o excedentes de venta ya saber que si expresaba que tenía mucho terreno que tenía ya una historia con la tierra y con la siembra marcamos esas personas y después los convocamos a una reunión y se les explicó el proyecto a futuro y lo bueno es que la gente es muy receptiva cuando se la invita a estos espacios con cada persona que fue parte tenemos una historia un acercamiento de amistad o de compartir muchas cosas y lo que reflexionaba sobre nuestra feria es que tiene la capacidad de adaptarse porque cuando estuvimos en el patio de Inta tuvimos que adaptarnos también a que la agencia seguía funcionando bueno entonces todo eso fue un proceso que pudimos entender el manejo y después saltamos a la plaza a un espacio abierto esa adaptación también significó que en un momento de la feria del encuentro verde pudimos hacerla cada 15 días bueno entonces era mucho más la organización que tenía que existir y luego la adaptación nueva de estar en pandemia y aceptar que hay nuevos códigos de convivencia que hay que respetar y todo eso y hoy notar que la feria casi se mueve sola que ya no necesita quizás tanto el respaldo de Inta o Pro Huerta digo en lo que se refiere a organización o a otras cuestiones los huerteros y huerteras ellos mismos toman decisiones y eso me parece muy importante entonces rescato la adaptación a distintas circunstancias que nos tocó vivir a la buena gente que se suma porque siempre es gente muy interesante de un corazón enorme y bueno y todo lo que nos hemos nos hemos enriquecido en este tiempo bueno Malena y para hay un dato me parece que empieza a ser importante en la agencia Lincoln en los últimos años que este vínculo con la agroecología y bien decía Lisa de golpe aparece una feia dentro de la agencia después se traslada a la plaza pero tiene el eje en común con el trabajo con otros sectores de la producción ¿cómo se fue incorporando? se trabajaba ahí estaba fuera de audio ¿no yo? ¿puede ser? ahí está se me cortó pero ahí está ahí está justamente les consultaba esto de que la agencia empieza a tener un trabajo en la agroecología ya de una trayectoria de varios años y quizás con productores tamberos un poco más grandes pero bueno aparecen ¿no? no solamente aparecen en el mismo patio de la agencia nace en Encuentro Verde y después sale al espacio público de la plaza ¿cómo van trabajando esta idea de una agencia de extensión rural que empieza a mirar a la agroecología en todos los actores ¿no? desde el más pequeño en el fondo de la casa hasta los productores más grandes extensivos ¿y cómo lo vivís vos desde tu rol de coordinar todos estos aspectos? y eso es como que viste la gente se va encontrando ¿no? no es casualidad en realidad es todo un trabajo que vamos construyendo la huerta bueno pero huerta es una huerta siempre que propone una huerta orgánica y nosotros cuando la gente viene a preguntarnos por ahí qué le puede poner a sus cultivos en la huerta siempre tratamos de dar una respuesta que tenga que ver ¿no? con lo orgánico y es y en primera instancia tratar de resolverlo por ahí y después bueno fuimos haciendo ¿no? de tratar de resolverlo de dar respuesta ahí si podemos controlarlo de esa manera son las herramientas a las que nosotros echamos mano y después bueno nosotros vamos construyendo un camino hacia la agroecología y los productores se van acercando digamos cuando nosotros trabajamos en un campo donde están interesados en trabajar dentro de los principios de la agroecología tratamos siempre de que de hablar de la incorporación de la huerta y es Paz quien insiste en eso porque lo tiene ya en su sangre y es la que estamos en un campo y de donde vemos que estamos hablando de agroecología y no hay una huerta y entonces Paz siempre nos nos dice nos trae la huerta y la importancia y el porqué de una huerta en un campo donde hay agroecología y donde hay una familia viviendo y se está alimentando ¿no? y juntando al principio y bueno después nosotros venimos trabajando en Lincoln a través de INTA y un grupo de productores agroecológicos en el cual nosotros decidimos también sumarnos para aprender y para dar una mano a través de INTA en lo que nosotros podemos y sobre todo podemos acercar porque bueno no es INTA por ahí por ahí estamos empezando a trabajar en INTA-Lincoln o en INTA-Villeva en todo lo que es agroecología estamos sumando herramientas pero hay otras agencias donde tienen una trayectoria mucho más larga en esto y tienen ensayos y tienen datos que los respaldan entonces bueno tratamos de ir sumándonos con otras agencias ¿no? y dando respuesta a esto pero es un área en la que a nosotros nos gusta trabajar y creo que está claro y se nota cuando lo cuentan cuando lo hacen y están como en un rol de promoción y como que bueno Pro Huerta tiene esa impronta ¿no? de generar esta red de promotores promotoras que contagien y en la promoción de la agroecología de los mercados de proximidad de nuevos jóvenes y nuevas ruralidades las escuelas las instituciones educativas cumplen un rol fundamental y por eso también queremos que Franco esté presente hoy que como decíamos de docente de la escuela agraria y que nos cuente cómo fue que desde la escuela deciden sumarse cómo van participando los chicos y sobre todo más allá de lo productivo supongo que va generando en los estudiantes esto de estar participando de un espacio colectivo en vínculo con la gente cuestiones que van más allá de lo técnico ¿no? de la sociabilidad y de pensar también como como vendedores contame un poquito cómo fue ese proceso cómo se sumaron y cómo lo están viviendo hoy ¿no? en un contexto quizás distinto cuando arrancaron hace un par de años ¿qué tal? buenas tardes gracias por darme la oportunidad de participar en esta en este encuentro mi experiencia nace estaba recordando mientras escuchábamos cada uno hablaba el primer curso que fue en el año 2017 con PAS donde empecé a dar los primeros pasos sacando la cuenta 2017 a la fecha no son muchos años pero lo que fue en esos años en la trayectoria he tenido la oportunidad de poder compartir muchos encuentros y capacitaciones y charlas que ofrece INTA que yo siempre hago mucho hincapié en esas charlas que ofrecen que hoy están muy que son muy importantes y la escuela nace cuando yo tomo el cargo de maestro de sección de Huerta y Vivero empiezo a transitar toda esa parte surge con los alumnos de segundo año donde hay una producción donde yo paralelo hacía el curso de Huerta y estaba en los encuentros verdes donde pasan a hacer invitación a poder participar con la escuela en los encuentros lo transmito y enseguida tuve respuesta y empezamos a ir con un grupo de dos chicos tres chicos vendiendo todo lo que se producía en la escuela ya sea desde huevo en ese momento había plantines de frutilla lombricompuesto lo fraccionábamos lechuga selga todo lo que se producía se vendía como experiencia fue muy buena tanto para mí para la escuela y para los chicos en la parte pedagógica poder trabajar muchas áreas curriculares que les servían a los chicos y los mismos chicos después te llevan te van de atrás como era todos los miércoles ya empezaban a planificar para el otro miércoles a ver quién le tocaba entonces bueno iba un trabajo interno de quien participaba en la huerta en la escuela participaba en la feina y turnándolos para no haber cosas de chicos que empiezan para no que no se desmotiven como para la escuela fue muy importante porque es una manera de de hacerla conocer de que lleguen y conozcan la escuela que la escuela es linda la agraria tiene muchas cosas para que les guste la parte agropecuaria y todo lo que es campo tiene mucho para recorrer yo en estos cuatro años la verdad que voy aprendiendo aprendiendo día a día y siempre predispuesto a estas cosas que son las que suman bien tenemos después algunos videos que cerramos para compartirlos pero ahí yo la tengo arriba a mi izquierda pero cada uno de acuerdo como tiene configurado su Zoom la ve en distintos lugares tengo a Cecilia Bazana que viendo esta mesa una vez entre el municipio el INTA y el Ministerio de Desarrollo Agrario se ha conformado un equipo de trabajo institucional junto con los productores que bien decía Lisa han tomado un vuelo propio en el cual cada vez el acompañamiento del Estado es de promoción no tanto de la organización del evento pero si tuviste un rol importante en esa motorización Cecilia en la actualidad en la actualidad donde los mercados de proximidad la agroecología la economía social está en la agenda de los agentes territoriales del Ministerio contanos cómo vas vos articulando ese trabajo y cuál es el aporte puntual que vos sentís que le van haciendo a este proceso Hola buenas tardes sí estamos dentro del Ministerio hay un un programa que se llama Alimentos Bonaerenses dentro del cual hay otro programa que es Mercados Bonaerenses y dentro de Mercados Bonaerenses están las distintas ferias bueno para promocionar digamos los productos frescos en articulación junto con el município a través de bueno de capacitaciones o de promociones que vienen que son muy importantes para los feriantes y bueno comenzamos en el 2017 hablando con paz este y organizando el encuentro el primer encuentro verde que fue un 17 de mayo el día del horticultor y a partir de ahí bueno estamos este siempre junto a INTA y el municipio bien Cecilia que ruido que me entró bueno Cecilia te decís ahí yo quería pasarle un poco ahora la palabra después vamos a hacer algunas preguntas más sobre anécdotas y cuestiones que quizás quieran resaltar pero creo que fue en febrero o marzo del año pasado previo a la pandemia que tuve la suerte hicimos un programa de radio ahí que salió en rojas y después hacemos también un programa de televisión que siempre tuvo mucho acompañamiento igual de la prensa local las ferias nosotros queríamos contar esto para los otros distritos de la zona y conocimos hoy a Guillermina que trabajaba con los chicos en un taller de inclusión donde vendían prepis y otras cuestiones contarnos Guillermina nos parece dos cosas interesantes una que poner en valor el trabajo cooperativo de los chicos de las chicas y también como le preguntaba Franco que valor agregado tiene esto de estar vendiendo y vinculándose con la comunidad del INCO de mes a mes sí tal cual bueno primero que nada saludar buenas tardes agradecer también el espacio para nosotros en la cooperativa es realmente importante el espacio de feria por estas cuestiones que vos mencionás por un lado porque es un punto de venta muy importante para la comercialización de la prepista que los chicos y las chicas elaboran de manera casera y por otro lado también porque es la posibilidad de autonomía e independencia en la comercialización en la atención al público y demás de las personas con discapacidad que forman parte de la cooperativa es un proyecto que surge del área de inclusión laboral que también está a mi cargo de la dirección de discapacidad de la municipalidad de Lincoln entonces está conformado por personas con y personas sin discapacidad y es importante que existan en estos espacios donde no solo podamos visibilizar y en función de eso conseguir más oportunidades sociales y laborales sino también esto trabajar la autonomía de las personas la posibilidad de la independencia ante esta sociabilización incluso cuando comenzamos hace dos años cada uno de los chicos o las chicas eran acompañados por mí y ahora ya tienen autonomía incluso hoy fue uno de los chicos solos a la feria y ese es como en todo el recorrido es uno de los objetivos primeros que ya está logrado y además también lo importante del espacio de feria para el cooperativismo para la economía social para fomentar esta economía local nosotros hace dos años que estamos en las ferias anteriormente a eso yo estaba con otro grupo de trabajo y siempre fueron muy buenas experiencias y antes de pasar a ver algunos videitos que teníamos se nos sumó por suerte enganchó Soledad Melo yo también la he visto cuando anduve pero me dice ahí por el chat tenemos un chat privado donde nos vamos chusmeando las cosas y me dice Paz es la que hace plantas y es compañera de Aníbal que Aníbal lo van a escuchar ahora pero bueno Soledad habilita el micrófono y contanos un poco cómo estás viviendo estos cuatro años de feria y un poco vos qué te va aportando Encuentro Verde como productor y como feriante hola buenas tardes perdón por la demora pero tenía un turno me había olvidado así que vine volando la verdad que para mí es re linda la feria me encanta la feria del Encuentro Verde nosotros en algunos momentos hemos andado bastante por ferias y esta es la que más me gusta porque bueno la gente tiene muy buena onda y aparte es importante para nosotros poder participar nosotros hace tres años producimos cactus suculentas plantines para huerta y hoy por hoy todo lo que podamos hacer lo hacemos y es importante para poder hacernos conocer que la gente vea y conozca que la gente de Lincoln que hay gente que trabaja y hace los plantines y que los puede adquirir acá también cactus suculentas la verdad que yo estoy re contenta siempre voy con mucho entusiasmo a la feria del INTA es una experiencia muy linda y bueno y nos abre las puertas a que la gente nos conozca también y he conocido muy linda gente bien si es parte justamente creo que el nombre de encuentro lo va sintetizando si les parece hacemos algo yo voy a poner unos videos que hoy contra reloj nos dio una mando la gente de prensa del municipio y armó fue a filmar y a tomar testimonios a la feria de hoy a la mañana y vayan pensando alguna anécdota o algo que en estos cuatro años ustedes creen que está bueno remarcar así que pasamos voy a compartir pantalla pasamos estos estos materiales y volvemos en unos minutitos ahí allá para darle un poquito de cierre con esta cuestión más anecdótica de cómo fuimos viviendo estos cuatro años de encuentro verde en vínculo así que tenemos la primera que tengo es a Noemí Palomino así que la vamos a poner en línea vamos a meterle yo soy Noemí Palomino y elaboro pasta y en este momento traje tortillas cocino sin sal hace muy poco que estoy en las ferias es el segundo encuentro y bueno a mí me parece muy importante que es que realicen estos tipos de ferias y cosas porque a mí me sirve mucho de lo económico y creo que también viene lo social porque la gente acá es muy este bueno que compañeros y bueno está buenísimo Hola buen día mi nombre es Soledad Melo yo produzco cactus suculentas y plantines para huerta y bueno todo lo que pueda producir a través de semillas esquejes hace dos años más o menos que bueno venimos a la feria de Inta una experiencia re linda porque es un lindo grupo y bueno es importante la feria para yo creo que sigan realizando acá en Lincoln en la localidad porque la gente tiene la oportunidad de adquirir productos frescos porque tenemos los productores de huerta y también de adquirir plantines producidos acá en Lincoln y de buena calidad Buen día mi nombre es Aníbal yo me dedico a lo que es verdura en esta feria justamente estamos por el cuarto aniversario del encuentro verde yo hace dos años que estoy con esto con el tema de la feria y las verduras son muy compañeros acá y realmente es muy lindo estar y otra cosa que también sirve es para tener un ingreso extra de lo que respecta a la situación económica que estamos viviendo bueno agradecemos César por ahí yo lo que iba a agregarte es que en alguna de las chicas dijo que todo lo que es a nivel social la parte lo importante de lo social a la gente le gusta ir a la feria y la espera la feria y hay toda una cuestión va a encontrarse con su vendedor esto que se ve también me escuchan bien porque me dicen que mi conexión es inestable pero este momento es como un momento de encuentro también esto que tiene la feria así de ir a poder a que te venda el que lo produce que te venda el producto quien lo cosecha quien lo siembra y que hay otra otra cuestión y el intercambio que hay porque la gente muchas veces queda encantada con lo que ve con lo que puede encontrar y se intercambian recetas y eso que tiene digamos la feria y otra de las cosas que nos pasa es que la gente pide por qué lo hacemos una sola vez al mes por ejemplo y mandar el cose y reclamar pero por qué no lo hacen a la tarde porque yo a la mañana trabajo y otra cosa es que se vende todo lo que se produce digamos tenemos una limitante ahí que siempre estamos invitando y como contaba Elisa hace un rato esto de la gente que viene a pedir semillas nosotros hacemos una toma de datos pero a la vez estamos atentos a que nos relatan porque siempre estamos buscando huerteros con excedentes para que se quieran sumar a la feria entonces bueno de paso si alguien nos está viendo también sepan que las puertas siempre están abiertas para sumar gente y en esta recorrida de agroecología por ejemplo que vos me preguntabas también hay productores que hacen algo de verdura o huevos y que vamos con una producción de algún producto local que tenga que esté relacionado siempre está la feria abierta para sumar gente porque lo que llevan los productores se vende todo todo lo que llevan se vende y en esto va a la soledad la gente va a encontrarse o a Guillermina ¿qué pasa entre feria y feria? la gente los contacta por las redes pueden ir vendiendo ¿cómo se genera ese vínculo de mes a mes? porque si bien son unas horas a la mañana supongo que siguen conectados con la comunidad ¿voy yo? como quieran dale bueno sí para nosotros bueno un poco continuando esto que contaba Malena anteriormente una gran parte de la clientela que tenemos hoy es gracias al espacio de feria porque nos conocieron de alguna manera empezamos a participar de las ferias medio que en paralelo a cuando comenzamos la actividad de elaboración hace dos años y un poquito entonces mucha de la gente que hoy es cliente es gracias al espacio de feria y no solo nos van a buscar ese día sino que además nos van comprando durante la semana la cooperativa elabora de lunes a viernes y comercializa al público y después en varios negocios de acá de la ciudad en muchas dispensas almacenes en casi todos los supermercados además también participamos de la feria sustentable que se organiza desde el municipio los días sábados entonces entre feria y feria de encuentro verde hay muchos otros espacios de comercialización que también suman mucho pero bueno nos fue llamando la atención esto de la gente que se acercaba y nos decía no bueno porque yo los conocí en la feria y por eso vengo a buscar o vengo a comprar o espero ese día para ir la verdad que eso fue genial y nos sumó muchísima clientela nueva sí y hoy fue justo mientras arrancamos esta charla había en el canal de YouTube de Intu un encuentro sobre Mercos de proximidad y la importancia que tiene sobre todo para este vínculo entre el productor y consumidor y también el acortamiento si acá son pequeños productores este acortamiento de muchas veces algo sale de Lincoln llega a Buenos Aires y vuelve a Lincoln ¿no? y por cuántas manos pasa y a veces falta crear esos espacios Soledad la misma pregunta ¿cómo te ha permitido de alguna manera generar un vínculo entre feria y feria ¿cómo vas trabajando vos con la comunidad más allá del espacio de la plaza? sí a nosotros la verdad que nos ha abierto una puerta importante la feria porque muchos nuestros clientes como decía anteriormente Jorge Lina nos han conocido en la feria han comprado nuestras plantas nuestros plantines y van a buscarnos y van a buscarnos a la feria la verdad que es un buen punto de encuentro para la gente que ya nos conoce y van a la feria a buscar nuestras plantas y también que sepan que bueno que en la semana estamos donde nos podemos encontrar o nos piden el número de teléfono para nosotros es muy positivo la feria porque nos abre una puerta a otra clientela a que la gente nos conozca un poco más nosotros la verdad que gracias a Dios ya te digo la feria nos ha abierto la puerta a tener mucho más más ventas más clientes y bueno y la verdad que no nos viene bárbaro en esta en esta época porque la verdad que tenemos un mayor ingreso está muy bueno ahí llegó Aníbal así que ahora les va a hablar él bueno mientras Aníbal se incorpora Aníbal es compañero de Soledad también lo han visto en los videos yo les había dicho hayan pensado en alguna anécdota o alguna situación que por ahí en estos cuatro años les haya les marque a ustedes la importancia del encuentro verde arranqué con Paz así que supongo que ya tuvo tiempo de pensarlo si tú dices que poner en valor algún momento o alguna situación con qué foto te quedás de la feria en realidad anécdotas hay muchas puedo recordar los viajes a los pueblos viajes a las capacitaciones un viaje a tejedor en el colectivo de la municipalidad que nos pusieron el colectivo urbano para ir hasta hasta tejedor por camino de tierra y la verdad que nos sacábamos fotos en los pueblos que pasábamos las capacitaciones cuando pude participar del curso de manipulación de alimentos en el centro de formación profesional con los huerteros y con los feriantes y bueno estudiar y rendir el examen no sé se me vienen a la cabeza un montón de reuniones de organización de discusiones de momentos donde teníamos que ponernos de acuerdo en cosas donde unos decían unas cosas otros otras donde bueno después salían las cosas bien los eventos bueno cuando el hermano de la feriante de Norma va a tocar con su grupo de música para celebrar el segundo aniversario y bueno y ahí en la plaza se llenó de gente música full no sé se me vienen a la memoria muchos recuerdos muchos feriantes que han pasado y que los recordamos con mucho cariño también se me viene a la memoria Elsa que estuvo con nosotros mucho tiempo y bueno la recordamos con muchísimo cariño así que bueno la verdad que que ha sido un pasar y es y es algo que también desde INTA como equipo de trabajo en la agencia hemos estado trabajando mucho y para la feria en equipo como como lo dije recién y bueno a veces en momentos cuando yo no he podido estar la feria siempre siguió siempre se organizó siempre estuvo a la altura de las circunstancias bien un montón así tratando de hacerlo corto a Cecilia a Cecilia que se reía cuando me imagino que habrá estado en ese viaje también no sabes lo que fue genial yo me acuerdo fui a creo que fui a dos ferias y una te vi ahí corriendo mientras junto a Paz y a Lisa para que todo esté puntual a las 8.30 8.30 me acuerdo a la época del año con qué momento por ahí vos ahí te queda así fresco como pintura de este encuentro verdad sí coincido con Paz bueno los viajes que hemos realizado también hasta La Pampa hemos ido al Ceret y a visita al Ceret y después bueno las Expo la Expo Rural también estuvimos participando bueno algunas reuniones sociales hemos tenido en el patio de Inta muy lindas muy es un grupo realmente hermoso la gente es espectacular realmente uno se siente muy cómodo y después bueno no sé hay otras sí las reuniones también que hacíamos una reunión previa a la feria que era el miércoles anterior a la feria así que bueno ahí se discutía todo con los precios qué precios iba a poner coordinar esa parte ponerse de acuerdo bien porque llegábamos a tener buenos acuerdos cuéntenme a ver quién se anima no sé imagino a Lisa que habrá todo metido ahí también pero bueno cómo cómo es eso ponerle precio primero poner precio y una vez que alguien pone precio ponerse de acuerdo para que más o menos haya una coherencia entre los puestos y los que por ahí venden cosas similares cómo era eso cómo lo hacen no sé quién se anima a Sirisa o por ahí Aníbal o cualquiera de los que haya estado en ese proceso bueno me sumo a las anécdotas que no las puedo dejar pasar vos también estás en el curso cuando hice el primer curso Fit y Norma Fit y Norma dos personajes dos si faltaban ellos si faltaban ellos no era el curso no era el taller y para cerrar eso era el último día me acuerdo que nos invitaron a la casa recorriendo su huerta y sus pasteles y tortas fritas yo iba a agregar lo mismo las tortas fritas de Norma una mesa y por el otro lado de la parte de la escuela mi experiencia el paso por el encuentro verde en las ferias mi experiencia fue ver a los chicos cuando fuimos por primera vez y después que fueron pasando las ferias yo me paraba siempre atrás siempre los chicos adelante del mostrador ellos vendían ellos hacían todo yo los organizaba uno vendía el otro anotaba el otro acomodaba las cosas y cómo iban rompiendo o perdiendo o superando ese miedo y después te vendían todo todo hasta lo que no tenían bueno esa es la parte más que por ahí me emociona y que es como para mí es un premio a lo a lo que yo quería lograr y que se cumplía en cierta forma esas dos de un lado de la parte del taller y de la parte de la escuela esas dos anécdotas siempre me llenaron bien están buenas y justo yo les había preguntado porque es todo un tema el ponerle precio a las cosas ponerse de acuerdo creo que es una de las cuestiones también de la economía social y bueno me dije no estaba paz laburando eso Cecilia y Elisa para ahí contanos un poquito vos también cómo se vivía ese momento y cómo trataban de acordar la cuestión más quizás de los números de la feria ese tema como siempre se trabajaba en la mesa se ponían precios referenciales en el mercado experiente y bueno se buscaba un punto medio ¿no? sobre cómo iba a cotizar digamos pero a la vez también en un momento que no recuerdo en qué año fue se hizo una capacitación sobre costos para que cada una cada uno de los huerteros huerteras pudiera tener conciencia si realmente estaba ganando o no en la producción ¿no? son números más finos pero está bueno quien trabaja quien bueno pone tanto esfuerzo en esta producción hortícola esté consciente si está ganando o no así que de esa forma es como se ponían los precios bien yo justo ahí lo silenciaba a Aníbal porque movía el mate y la tapaba a Elisa ahí andaba desmuteándote si podés es todo un tema ¿no? y es parte clave a veces de estas ferias que no solamente está la cuestión social o comunitaria sino también que tiene una dimensión económica y que hay que ir aprendiendo de ahí construyendo estas reglas que no son las del mercado más tradicional sino que las que se ponen colectivamente Aníbal te damos la bienvenida ahí estuvo antes tu compañera hablando saliste recién en uno de los videos que si no no hay a la mañana contanos primero cómo estás viviendo estos cuatro años de feria creo que son dos los tuyos y sobre todo cómo es esto de nada qué anécdota qué situación describe a vos como feriante o como participante de este espacio bueno buenas tardes a todos disculpen que vine un poquito tarde porque estaba en la quinta haciendo un poco de limpieza y bueno lo que es respecto a la feria para mí es un lugar muy lindo uno porque el mismo grupo es muy compañero siempre están dispuestos a colaborar en lo que se puede y para mí estos dos años que estoy en la feria realmente muy confortable uno porque es un ingreso extra que uno puede tener y otro es ver más que nada el compañerismo que hay entre todos bien empiezan a aparecer palabras muy del diccionario de la economía social y la agricultura familiar a medida que van contando historias y cosas que pasan colaboración compañerismo acuerdo y bueno precio justo también y ahí Marisa me va sintiendo no sé si está de acuerdo o porque está pidiendo la palabra pero estoy segura que desde la municipalidad debe tener un montón de anécdotas pedidos peleas y un montón de cuestiones alguna que por ahí alguna que te interese recordar o traer a la mesa en el día de hoy no la verdad que voy a sintiendo porque tiene que ver con esto del cooperativismo fue lo que se hablaba me parece que ese es el gran objetivo y ese desarrollo integral de cada uno y no como anécdota es compartido mucho con los chicos el hecho de los viajes empezar a algunos feriantes conocer los pueblos cuando empezamos a hacer las ferias y los encuentros en las localidades y terminar bailando una chacarera entre todos y dejar un rato los puestos y disfrutar y creo que eso tiene que ver con todo esto cada uno de los videos cada uno de ustedes hablaron de lo vincular esto de el vínculo que hay con el otro que no es solamente un encuentro para ir a vender sino que es un encuentro de amistad de compañerismo de compartir experiencia un encuentro en el cual se nota mucha alegría y esa alegría se transmite sale trasciende al encuentro verde y creo que es eso lo que atrae a la gente y lo que hace que el grupo se fortalezca también conocí mucho a Elsa así que cuando la nombró también este Paz uno tiene ese recuerdo que Elsa era de tener en su casa decía no yo quiero estar aunque sea con el frío con las heladas ellas llegaban y estaban y bueno me parece que tiene que ver con ese sentimiento y por supuesto después creo que de los encuentros me tomo siempre toda la parte de la diversión que era la que yo disfrutaba más con todo el grupo así que vuelvo a decir es una forma de vida es una forma de vida todo lo que tiene que ver con la huerta es una cultura es una forma de vida y me parece que está bueno poder rescatarlo visualizarlo y por supuesto llevarlo a las escuelas a la educación para volver a construir esa forma de vida que nos hace más humanos que nos acerca y que nos hace sentir tener empatía por lo que le pasa al otro y creo que es eso lo que pasa en el grupo bien y que aparte a partir de estos espacios también se visibiliza en la comunidad todas estas prácticas y estas cuestiones que si no las no las fomentamos no las regamos de golpe se van perdiendo ¿no? y en esta cuestión de visibilizar y de vivir experiencias en otras supongo que Guillermina con los chicos ha tenido un montón y ha tenido un montón de historias que han pasado de nervios previos post-evento post-feria o de haber llegado con la producción corriendo para que estén las cosas ahí ¿tenés alguna para contarnos que se te venga a la mente ahora? Sí, la verdad y como bien decís cada uno de los encuentros implica esto ¿no? una organización y una logística importante que al principio era estaba un poco más a cargo mío y ahora ya lo van organizando los chicos las chicas de manera más autónoma como les comentaba anteriormente pero bueno siempre está como en el grupo esta de ¿y a quién le toca la feria esta vez y esas ganas de ir y bueno ¿y por qué no voy yo? ¿y por qué como estar en ese espacio? porque se sienten súper cómodos y además bueno que anteriormente nombraban el segundo aniversario y lo divertido que fue eso porque bueno pudimos juntarnos obviamente no había pandemia entonces éramos un montón de personas disfrutando de una cuestión cultural y social que también nosotros aprovechamos disfrutamos muchísimo y genera mucha expectativa en el grupo de trabajo siempre el encuentro verde es algo que se disfruta la verdad que sí y que bueno esperemos que se vaya esto resolviendo no solo acá sino en todo el mundo y podamos ir recuperando la presencialidad en las actividades pero como también contamos con algunas tecnologías que nos permiten encontrarnos virtualmente y al menos sentir el abrazo a la distancia que es tan importante sobre todo también con los jóvenes con los chicos que están acostumbrados a ese contacto cotidiano y hoy no se puede hacer para ir cerrando ya vamos casi una hora de transmisión y ahí veo que Paz ya desmontó su teléfono y bueno Paz y quien quiera y le dan una palabra un desierro un saludo de cierre y nada y ya empezar a pensar en el encuentro verde de junio me imagino y seguramente ya vamos a estar empezando a a programar encuentro verde de junio y y demás actividades seguramente vamos a hacer alguna otra experiencia en alguno de los pueblos y bueno en realidad no quiero nombrar a todos los feriantes porque tengo miedo de olvidarme de alguno pero en la lista hay más de 30 personas que han ido pasando a lo largo del tiempo entre huerteros emprendedores artesanos panificados dulces y mermeladas bueno huevos quesos así que son muchas las personas cada uno sabe que cada uno es parte de encuentro verde y la verdad que que bueno siempre siempre nos vamos a seguir encontrando en la plaza si si el contexto lo permite los segundos miércoles de mes y ya estaremos trabajando de a poco con con tener producción con tener continuidad con tener mayor cantidad de excedentes que a veces se dificulta un poco el tema productivo en ese sentido pero bueno siempre estamos tratando de trabajar sobre todo en la capacitación y el acompañamiento a los productores bien bien y productores que se pueden siempre supongo ir sumando acercándose que entiendan que es un grupo abierto y en eso sí Malena contanos cómo puede sumarse la gente cómo se van participando hay alguna hay alguna regla es algo cerrado es algo abierto porque supongo que mucha gente va a ver este video y por ahí se anima después a a sumarse ¿no? Sí como hoy decía siempre estamos esperando gente que se sume es abierto tenemos alguna bueno hoy más que nada un protocolo para funcionar pero es abierto y es y tiene que ver nosotros buscamos con producciones digamos huerta o los chicos con el taller que tengan que ver con la producción local y y bueno y tratamos hay por ejemplo bueno hay panificados y tratamos eso siempre es local pero de ir balanceando también por ahí el cómo armar la feria que por ahí no haya más panificados que huerteros por ejemplo porque la nuestra es un encuentro verde tiene que ver con la producción hortícola tratamos de ir buscando un equilibrio en esas cosas yo hablo así un montón pero las que están en esto siempre son Paz y Elisa son las que más los llevan yo acompaño lo que puedo pero las que más le ponen el hombro siempre a las ferias son ellas también con Cecilia ellos por ahí opinan algunas cosas pero siempre estamos atentos y invitamos retiro mi invitación de hoy a sumar gente y sobre todo que tenga que ver con la producción hortícola la fruta y hortícola nosotros nunca y está Aníbal que por ahí también me puede dar fe de lo que digo nunca nos alcanza la producción que llevan los feriantes entonces siempre y estamos ahí cuando viene alguien atento che lo podremos invitar no querrá siempre preguntamos si nos parece que hay un productor porque tenemos en general muy buena relación si no le interesaría invitamos así que si abrir la invitación a la gente que vea que puede sumarse a la feria que se sumen y también como ahí comentaba Elisa no es solamente ir a la plaza sino que se sacan números y lo dijo Aníbal siempre termina siendo una ayudita más económica en la economía familiar a fin de mes con lo cual sí que trabajar en la huerta familiar que tiene una huerta más grande desde ya pero también para que haya un excedente y poder compartirlo en la plaza todos los meses bueno si les parece ahí tenemos alguna cuestión más y vamos cerrando yo quería agregar a esto que decía Malena además que bueno que en realidad nosotros algunos de los requisitos que tenemos es el curso de manipulación de alimentos la libreta sanitaria con bromatología algunas cuestiones básicas que son esenciales para poder comercializar y que bueno y que bueno que no sea que vengan a una feria y no vengan más sino que son que tienen que ser parte del grupo que ser parte del grupo implica todo lo que comentaban los feriantes recién esto de compartir de tener un relacionamiento con los otros que no es una cuestión solo individual sino que es colectivo así que que esas cosas me gustaría aclararlas acá por si hay alguien que le interesa este tipo de trabajo para que pueda sumarse y bueno nosotros técnicamente los podemos ir acompañando para que vayan mejorando su producción o demás cosas buenísimo bueno si les parece ya va bajando casi no queda nada vamos viendo como empezamos con bastante luz y ya estamos mucho con la luz de la computadora o la luz artificial de la casa y que bueno nada desde mi parte agradecerles felicitarlos por sus cuatro años y agradecer también a la comunidad de Lincoln que son los feriantes y son también la comunidad que se acerca y hace que esté viva este encuentro verde será entonces supongo hasta mediados de junio cuando nos vemos de nuevo en la plaza hasta arriba la vía exacto el 9 de junio gracias a vos César que siempre estás ahí acompañándonos dándonos una mano gracias por tu gran disposición bueno nos vemos y nada a quienes estuvieron del otro lado y quienes van a verlos seguramente en diferido a medida que que Facebook vaya multiplicando y compartiendo esto cada uno en su muro será hasta hasta el próximo esperamos que el quinto año volvamos con con los recitales con la fiesta con alguna murga veamos pero bueno mientras tanto nos adaptamos a esta pandemia y nos cuidamos que estamos bastante complicados así que hay que recuerden de cuidarse y de aceptar los protocolos gracias a todos muchas gracias muchas gracias chau gente chau 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 Gracias por ver el video.